muy buenas chicos estamos en una carrera de jeta 5 online estamos con los autos pantos y me acompaña jorge y yo hola los que siempre me acompañan los de siempre falta el mirad mirad voy ganando así que aparte pues igual te ganó oh no mucho pero nico para muera chao no vamos 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 oh que casi lo llevo oh que bueno no 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 se equivoca te parece no 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 nemo no 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 me va casi de lo ultimo no que choco nooo choque me caí voy a adelantar y adelantar mira como lo tiro lejos que dice el pipe deja de empujar vamos chicos vamos vamos nooo 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 me mataron nooo oye avanza por que nooo nooo mira lo que va primero chau me mataron no se no no el loop si ese tipo ah manto de mio puta medio suicidio y ahora me ganaron todo voy como ultimo voy si lo paso al revés y reviento esa bien nicolas y reviento que vibro ay ya lo hice mira te vi en directo nooo que muerte ah no puede ser aqui es para la derecha eso voy sexto voy sexto adivina cuantos son dale que remontamos por eso por eso voy ultimo ah todavía no paso esta la segunda vuelta si creo que si ah weon noo no pasé no pasé pero como tan tonto que rico ah si pasé que rico segunda vuelta es raro es raro no se velo son muy raros me parece me parece mas feliz oh reventé muy buena nicolas iba remontando y reviento una reaparición eso mi reaparición corre nooo jorge que punto hay murio se fue va va sexto si acabo de pasarlo uno ya terminó ya gokus felipe porque no hay porque va nooo dale si nooo me ganó oh casi estaba hang'on la carrera sí faltan dos faltan dos no termine el video no casi te ganó termino no ya ganaron Chau Espera que te veo A ver, a ver Llega así, pues llega, a ver Dale, dale, dale No, no Bueno chicos, si les gustó el video Dale like, suscríbete para más Y nos vemos, hasta luego Chau